Bueno, queridos electores, queridos ciudadanos europeos, como prometí el mes pasado, esta vez no voy a hacer un resumen de lo que ha sido el frenético mes de febrero, eso tocará en abril, que haré febrero y marzo, sino que como este vídeo coincide exactamente con la mitad de mi mandato, voy a hacer una entrega de cuentas políticas y sociales de lo que ha sido el trabajo que me han encomendado a ustedes. Esta primera parte de mandato ha tenido una fase muy importante de construcción de las bases para poder satisfacer los que ustedes me han encargado, que ha llevado mucho tiempo, pero que es de enorme trascendencia, por lo cual no puedo dejar de empezar esto, diciendo que una parte muy importante se hizo para crear un equipo, un equipo de seis personas, para poder realizar todas las funciones que ustedes me han encargado. Nada de mi vida actualmente, desde la más mínima anécdota que influía sobre mi calidad de vida, hasta sobre todo los grandes logros políticos, se hubieran podido conseguir sin la magnífica labor del equipo, un equipo que he tenido que renovar en un tercio recientemente, y eso ha sido tal vez una de las cosas más importantes que he hecho para satisfacer mi programa y para satisfacer sus necesidades. Lo tenía que decir así. En segundo lugar, tengo la satisfacción, al cabo de dos años y medio, de haberles podido proporcionar un espacio más digno para poder aumentar su propia productividad y competencia. Dicho esto sobre una cosa que ruego que nunca consideren menor, cuando un político les da, le rinde cuentas de lo que hace. Otras cosas que se han conseguido desde el punto de vista de la técnica o de la logística han sido poder cubrir, y eso es gracias al equipo, cinco áreas, oficial y directamente, que son empleo, economía, peticiones, pana, es decir, el papel, digo, la comisión que se ocupa del encubrimiento, por así decirlo, fiscal, y el grupo de lucha contra la gran pobreza. Eso lo he conseguido porque no estaba dado de entrada, de entrar en los sitios donde más productivo puedo ser para mi programa con el tiempo, así como he conseguido entrar en las relaciones UE-Marruecos, muy importantes para España, y las relaciones de la UE con el Mediterráneo. Esa es otra plataforma que he conseguido para poder trabajar, como ustedes me han encomendado. Además de eso, he establecido una red de la que estoy muy satisfecho, que son la, bueno, pues como soy independiente, solo dependiente de mi programa, pero no tengo la ayuda de ningún partido, ni político, ni europeo, ni nada, bueno, pues me he agenciado la interlocución directa con embajadores, con varios comisarios que voy a visitar recurrentemente, con ministros, con gobernadores de bancos centrales, etc., lo cual, evidentemente, solo instrumentos para poder hacer más efectivo mi labor. Y hasta aquí la parte técnica de enorme importancia para pasar a la parte contenido. En la parte contenido, como ustedes saben, me he dedicado esencialmente en el mundo del empleo, a la lucha contra el desempleo, sobre todo en las grandes bolsas de desempleo, y eso aunque es a nivel europeo, que por supuesto lo es, ustedes saben también que quiere decir ocuparse de España, y en eso han sido múltiples las acciones que he llevado, desde organizar unas jornadas sobre el contrato único e indefinido, hasta participar en la redacción de muchos, como relató en la sombra, de muchos escritos que están por el fomento del empleo, sobre todo muy centrado en un trabajo sistemático, en el plan Juncker, es decir, en el plan de inversiones, que tiene demasiada tendencia, hay como un fondo de inversión, y que yo permanentemente desvío hacia las grandes bolsas de desempleo. Bueno, España es el segundo país que más utiliza ese, y estoy muy orgulloso de ello. En el empleo he tocado muchas otras cosas, pero ese aspecto de lo bien que está funcionando el EFSI es uno de los logros en el que coparticipan. Segundo aspecto y muy importante, el de las desigualdades, la dinámica desigualitaria. He ido desde visitar la OCDE hasta promover encuentros con estadísticos, hasta promover eventos, porque es una obsesión para mí. Y España es de los países de dinámica más desigualitaria que hay que romper. O sea, que lo hago a nivel europeo, pero repercute en España. En ese campo, también estoy muy satisfecho de haber conseguido una cosa, haber puesto en mi grupo ALDE, en el grupo de los liberales europeos, este punto como punto prioritario. En este momento en que hablamos del pilar social, en que hablamos de los problemas sociales, de las desigualdades, era una cosa ignorada y ahora mismo es una cosa fundamental, tal como vienen además los trabajos de la Comisión, el mundo de lo social, el pilar social, y he conseguido que se me encargue, dentro del grupo ALDE, crear una especie, con mi equipo y con el núcleo empleo, una especie de biblia de la posición de los liberales en el mundo de lo social y de las desigualdades. Y eso para mí ha sido fundamental y en eso estoy trabajando. Después, en el mundo de la economía. En el mundo de la economía me he centrado muy mucho en el problema del déficit español y de los déficits de la Unión, de reforzar la unión bancaria, de hacer participar más Alemania, que es muy difícil. Y, bueno, creo que mis intervenciones en ayuda a no, digamos, no exagerar lo del déficit español han sido buenas, a lo mejor han sido peores las que intentan de verdad reducir ese déficit español, pero en eso he tenido acciones, como ustedes habrán visto, como por ejemplo decir la locura que suponía regalar Cuchabanca a un partido y cosas de estas que son bombas de retardo de cara a futuro, seguir con la potenciación de nuestro sistema bancario. Y después, el otro gran área en el mundo de la economía que he tocado es el área de la fiscalidad, sobre todo de la ilusión fiscal. Me he metido en el grupo Pena, estuve en el grupo que produjo el documento sobre la reducción de la evasión fiscal de las multinacionales y por ahí persigo una mejor democracia, una mayor transparencia y una mayor presión social efectiva para evitar ese agujero que ya hoy en día no se puede admitir que son la ilusión fiscal legal, pero absolutamente destructiva para los países democráticos. Después está lo que he hecho en Petit, en Petit sencillamente era una especie de patio de monipodio de activistas en contra básicamente del Estado español y claro, eso no lo podía permitir y gracias a Dios y al buen comportamiento de la presidenta a la que ayudé a hacer un nuevo reglamento y a unas nuevas formas cogidas con el secretariado, eso ha disminuido y Petit está ahora convirtiéndose realmente en una especie de canalización como lo puede ser el ombudsman europeo y no un activismo político por detrás, por cierto, rebajador de la democracia representativa y se puede ver a través de los papeles que produce. Después está mi lucha contra la gran pobreza, parte de las desigualdades, pero directamente, las desigualdades son estructurales, la gran pobreza es una cuciante y tragedia del momento a la que hay que parar, a través de combatir y he ido a visitar y he organizado cosas, a veces he presidido el grupo contra la lucha contra la gran pobreza, he ido a visitar a los sin domicilio fijo, estoy trabajando muchísimo en una renta mínima obligatoria, no como instrumento de lucha contra el paro, no como instrumento de política económica, sino como instrumento social para luchar contra la pobreza, muchísimo, he ido a visitar la OCDE, en fin, y se está avanzando porque la idea de tener una renta básica de inserción de alguna manera apoyada por Europa, ya prácticamente nadie la discute, hablo de renta, no de salario. Finalmente, de cara a España, tenía dos obsesiones, que era la seguridad de Europa y de los españoles, sobre todo en su frontera exterior, es decir, en su frontera exterior que son Ceuta y Merilla, que he ido a visitar, seguimos en la brecha, aquello funciona bien, se abre un nuevo frente ahora mismo, precisamente, que vamos a empezar a hablar, que son las relaciones con Marruecos, la dificultad que ha habido con el tratado comercial, vamos a encontrar plataformas, pero me interesa mucho y en la segunda parte de mi mandato haré un evento en Merilla, probablemente, para reforzar la seguridad de los europeos en sus fronteras terrestres, cogiendo como ejemplo Ceuta y Merilla y adudándoles, sobre todo. También ha sido el tema de Gibraltar, el tema de Gibraltar ahora muy mezclado con lo de Brexit y en ese tema también son muy proactivos y creo haber ayudado bastante para que no se confunda en absoluto en ningún momento la solución al problema de nuestros trabajadores del campo de Gibraltar, que me preocupan mucho, no se confunda con el problema de Irlanda del Norte, que no tiene absolutamente nada que ver y que podría ser hasta contraproducente para nuestros trabajadores y creo que así figurará en el texto que saldrá para el negociador, digamos, la plataforma negociadora del Parlamento y he contribuido definitivamente a ello. Y finalmente, por supuesto, la unidad de España. Ustedes saben que he hecho infinidad de eventos, que he tenido infinidad de actuaciones, preguntas a la comisión para romper el secesionismo racista, en mi opinión, e hice un evento hasta en Barcelona para ver cuáles son las raíces reales del secesionismo que no independentismo y evidentemente viene un profesor francés a decir que al final lo que hay es una etnia supremacista o superior, porque si no, mire usted, a mí me explicarán por qué van a tener mayores derechos políticos el señor Montilla de Barcelona que el señor, su hermano Montilla de Iznájar, por ejemplo. Entonces, eso sigue siendo una lucha permanente, como ustedes ven en los periódicos durante los días y ahí mi trabajo ha sido desmontar las falsedades, el celofán pseudo-democrático que querían dar en Europa los separatistas, demostrando, desesmascarando y han sido, ustedes lo habrán podido seguir, estoy muy satisfecho de muchos eventos que he hecho, mis intervenciones, mis preguntas. Y es un poco lo que a los dos años y medio les puedo contar. Queda ahora la segunda parte para rematar y para poder presentarles con orgullo porque esta primera parte les presento con mucho orgullo el trabajo de mi equipo, por lo menos, pues para rematar dentro de dos años y medio un mandato que puedan por lo menos no dejar descontentos a quienes me hayan votado y a los europeos a los que tengo la obligación de defender. Muchas gracias y hasta abril que volveremos al Business as Usual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!